Bueno, una forma de de preparar mesas y tablas de quesos iré aportando las formas siempre que el grosor no tiene por qué ser siempre de un bocado normalmente las cuñas y demás tienes tres o cuatro bocados y entonces poder dependerá también las herramientas de corte para cada tipo de queso la lira para los plásticos blandos de pasta blanda cuchillos concretos para otro tipo de quesos nuevamente lascas acompañamiento de todo tipo biofilizados en diferentes estados de miel gelatinas en este caso también con un fósil dentro de hojas el frisado de cerezas escarchados frutas secas disecadas y frutos secos también acompañamiento regañas colines de varios estados bueno por supuesto uvas frutas frescas faltaría alguna manzana pero bueno como está en la gelatina también la corto el frisado fondos blanco podría haber cogido otro rojo alrededor también cubrirlo el logotipo de cada casa o del evento concreto pero sobre todo jugar con toda la variedad es un volverte loco si quieres si no hay borradores antes tamarindo mínimamente el tamarindo también casa con los quesos un chusney en este caso de arrope extremeño mermelada de fresa de todo tipo de tomate de manzana fruta fresca siempre melón infinidad 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 poco a poco voy a ir aportando pero te vuelves loco porque es que es un poco de sentido también en las combinaciones pero siempre como protagonista el queso y luego si es un evento bueno realmente un buen cortador de queso y más si lleva años en ello podrá participar el jamón como productos nuestros perfectamente